Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quiere estar conectado con lo que pasa a última hora. Zelensky aseguró que se reunirá con Putin para poner fin al conflicto. El presidente ucraniano, dirigiéndose por enlace de video a una audiencia en el Foro Económico Mundial de Davos, dijo también que organizar cualquier tipo de conversaciones con Moscú es cada vez más difícil a la luz de lo que son pruebas de las acciones rusas contra los civiles. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. De antemano, muchas gracias. En el día 89 de la invasión rusa de Ucrania, el número de refugiados en el mundo, sobre todo por este conflicto, se ha disparado ya hasta los 100 millones de personas, según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados. Mientras el número de refugiados y desplazados sigue aumentando en Ucrania hasta alcanzar ya los 14 millones, más de la cuarta parte de la población, los combates continúan. Las tropas rusas se preparan para retomar la ofensiva hacia Slovyansk en la región de Donetsk y arremeten sin descanso varias localidades en la de Lungask para tratar de envolver Severodonetsk. En Washington se celebra una conferencia virtual de ministros de defensa para continuar los esfuerzos de ayuda militar a Ucrania y en la localidad suiza de Davos, donde este lunes comienza su foro económico anual. Las miradas estarán centradas también en Ucrania con la prevista intervención por teleconferencia del presidente de ese país, Zelensky. ¿Qué opinas de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olvides dejar un comentario y un me gusta, compartir a través de las redes sociales también para que esta información llegue a muchas más personas. Gracias por estar acá. Noticias al día. Vamos al profesor Todd Eberle, coautor de este nuevo libro llamado El Efecto Trump. Profesor Eberle, gracias por estar con nosotros. Profesor, la reciente victoria del candidato apoyado por Trump, J.D. Vance, en Ohio, en esa contienda para una banca en Ohio, y las encuestas que mencionábamos recién sugieren que Trump por lo menos sigue siendo una figura poderosa dentro del partido republicano, quizás la más poderosa. ¿Usted cree que se va a lanzar a la candidatura republicana del 2024? Creo que esa es la pregunta perfecta. En este momento pareciera como que se va a postular, pero creo que probablemente va a esperar antes de hacerlo y va a ver cómo resultan las elecciones intermedias de 2022 y si tiene en ellas la influencia que espera tener o no. Si a los republicanos les va bien en las elecciones intermedias y si los candidatos que Trump respaldó terminan ganando, eso lo va a alentar a postularse. ¿Y usted cree que hay buenas posibilidades de que eso pase? Creo que en algunos estados como Ohio con J.D. Vance, ciertamente parece que a sus candidatos les está yendo bien. Pero en otros estados, como Georgia, por ejemplo, a los candidatos que Donald Trump ha respaldado no les está yendo tan bien. Por lo tanto, puede ser un resultado mixto. Sin embargo, en general la historia nos dice que a los republicanos les debería ir bastante bien en las elecciones intermedias de este año. Porque en Estados Unidos, típicamente, el partido de gobierno sufre derrotas muy significativas en las elecciones intermedias. Así que eso favorecería a los republicanos este año. Y creo que eso alentará a Trump. ¿Pero qué responde al argumento de que independientemente de lo que pasa en las elecciones intermedias de este año, Trump se va a postular sí o sí porque, bueno, tiene una personalidad narcisista y no soportaría no estar en el centro de la atención pública? Bueno, creo que el narcisismo es una parte fundamental en su personalidad y es en gran medida lo que lo impulsa. Pero parte de ese narcisismo también es querer verse siempre exitoso. Y creo que si Trump mira de manera realista los números y ve que hay una buena posibilidad de que pueda perder nuevamente en 2024, preferirá pasar el resto de su vida hablando de cómo le robaron las elecciones del 2020, antes que arriesgarse a perder nuevamente en 2024. Si Trump decide postularse, ¿usted cree que sería desafiado por el ex vicepresidente Mike Pence o por el gobernador de Florida DeSantis o alguna otra figura importante del Partido Republicano o que no se van a animar a ir contra él? Está muy claro que personas como el ex vicepresidente Pence y el gobernador de Florida Ron DeSantis realmente quieren postularse. Y creo que les encantaría que Trump tome una decisión pronto. Cuanto más espere, más tendrán que trabajar para preparar sus campañas. Y como hemos visto en el pasado, Trump últimamente ha sido crítico con DeSantis. Trump ha sido muy crítico también con Pence. Incluso si no se postula, a Donald Trump no le gusta la idea de que alguien más llame la atención. Entonces, cuanto más muestren su intención de ser candidatos potenciales, hacen pensar más a Trump en postularse. Pero creo que si decidiera ser candidato, podría esperar tanto como quiera. Es la única persona que puede esperar hasta el último minuto para anunciarlo. Es muy difícil ver a cualquier otro republicano quitarle la nominación. ¿Es cierto que Trump está ganando terreno con el voto latino o esos datos son muy relativos? Sabes, ciertamente parece que en 2020 recibió alrededor del 37% del voto hispano en Estados Unidos. Si a John McCain o a Mitt Romney les hubiera ido tan bien con los votantes hispanos cuando se postularon en 2008 o 2012, es muy probable que hubieran ganado las elecciones. Ahora, si esto es duradero o no, o si fue un impacto temporal, es demasiado pronto para saberlo. Tenemos que esperar a 2024. Profesor Eberle, si la Corte Suprema de Estados Unidos anula la legislación actual que legaliza el aborto, como lo sugiere el documento de la Corte filtrado pocos días atrás. ¿Eso le va a perjudicar a los republicanos en las elecciones intermedias de este año o no? Creo que sí va a tener un impacto. Ya sabes, muchos observadores han señalado en el pasado que el aborto no ha sido un gran factor de motivación para los votantes demócratas. Tiende a motivar a los votantes republicanos. Eso tiene sentido porque los demócratas tenían el statu quo. El aborto era legal. Los republicanos estaban tratando de cambiar ese statu quo. Si de hecho la legislación actual es anulada, los demócratas se convertirían en el partido que está tratando de cambiar el statu quo, de restaurar un derecho. Entonces, querrán evitar una mayoría republicana en el Senado, que conduciría al nombramiento de jueces más conservadores. Y cuando lleguemos a 2024, habrá una gran motivación para tener un presidente demócrata. Todo esto puede motivar a votantes demócratas que simplemente no estaban motivados en el pasado. Pero los republicanos dicen que la principal preocupación de los votantes hoy, y probablemente en noviembre, va a ser la economía. ¿No tienen razón? Por supuesto. Bueno, la economía es casi siempre el principal factor, la principal preocupación. Ya sabes, de vez en cuando tenemos una pandemia o un ataque terrorista que tiende a ocupar el puesto número uno. Pero la economía suele tener el primer lugar. Si la inflación todavía está fuera de control, si el crecimiento económico no es fuerte, si las cifras de empleo de repente comienzan a verse débiles, serán malas noticias para los demócratas. Pero, de nuevo, creo que esta posibilidad de que la Corte Suprema cambie las leyes actuales sobre el aborto arrojará algo nuevo en esta elección. No hemos visto algo similar en muchos años. Entonces, creo que algunas de las viejas reglas y viejas lecciones no necesariamente funcionan cuando tienes un nuevo ingrediente, como este que se está agregando ahora a la mezcla. Las investigaciones sobre la posible responsabilidad de Trump en el asalto al Capitolio del 6 de enero del año pasado, ¿le van a perjudicar al expresidente o no? Sí, quiero decir, parte de eso depende de si algo realmente resulta de los cargos criminales o de una acusación en su contra. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.